En el Evangelio de este día martes, Jesucristo nos habla del amor. El amor que es el fundamento en la vida de un cristiano. El amor cristiano y que Jesús enseña no conoce fronteras. El amor del cual Jesús habla y vive no conoce barreras. Siempre ama a los demás sin distinciones, sin condiciones. Jesús mismo lo hizo y dio testimonio de este amor cuando muriendo en la cruz perdonó a sus propios enemigos. Todos nosotros cristianos de hoy estamos también llamados a recorrer este camino del amor. Es un camino que nos conduce a la perfección de vida, a construir junto a los demás una vida mejor y a contemplar el gran amor de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a vencer egoísmos, prepotencias, arrogancias, todo aquello que es negar la posibilidad de amar y construir junto a los demás. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría.